¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 3, 2, 1. ¡Vaya a cantar! Daniela, hace a la misma, lo que vaya a tener que tomar. ¿Vale? ¡Sí! ¡Ellos! ¡Los grandes alcohólicos! ¡Vamos! Si detrás de la... y queda dentro de los buenos, no vale. ¡Los quitamos la grasa de los últimos abiertos, abogados! ¡Los grandes alcohólicos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale, vale. Solamente hay un par de cosas. Lo Primero... Si hacemos demasiado, como ha ocurriido en este juego, lo de, parecido a un deporte como balonmanos, hay gente que, al principio, pues no sé pues... Que hace mucho balonmanos! Entonces, no participan tan dos todos. Ya, ya. Pero que me ha gustado, por ejemplo, ha funcionado bien, vale, pero me ha gustado mucho más cómo ha funcionado la última parte en la que estaban en diagonal, en la que tenían que tirar los tonos y eso. Y solamente tenemos que lamentar la lesión de la pobre chica que ha sufrido un rebote, ha sufrido un rebote, pero ya está, ¿vale? Que ya está bien el juego, pero la última parte me ha gustado sobre todo más que la otra. En el propio propio, pues, demasiado cercano y la otra que controlaba en malos manos, bueno, hasta el próximo día. ¿Quién le toca el próximo día? Bolas de malabares, ¿vale? Y cuidaros y no os pongáis malos que en otros grupos parece que hay pandemia, ¿vale? Tengo un poco por el próximo día, ¿vale? Gracias. Hasta luego.